Hoy Grinchaite compartiendo marca, pero en principio con ventaja para Pog. Fue campeona de Europa en pista cubierta en el 2005, con 21 añitos, y es espectacular 10'77 en el 2004. Bueno, 50 zancadas para Iber Lalova, 11'27, como decía Javier, mal crono. En general los tiempos de esta final... Mucho peores, ayer corrieron en 11'14, en 11'17, por tanto... Han sido muy malos, ¿eh? Sí.